tenemos una comunicación telefónica linda, muy gustosa, Sergio Moro, Sergio Moro es cocinero, es chef, obviamente el tipo vive de lo que le gusta, por lo tanto, obviamente cuando vos vivís de lo que te gusta, sos feliz, si te levantás todos los días y vas a trabajar en algo que a vos te gusta, sos feliz, pero la carita del tipo con ese brillito que tiene de felicidad extrema, puede decir, ¿de dónde viene? Claro, Sergio es miembro del jurado del campeonato mundial de la pizza en la semana, acerca de la felicidad plena, ¿entendés? O sea, encontró la clave de la felicidad. Sí, sí, sí. Uno hace retiros, uno hace retiros, algunos se convierten al budismo, qué sé yo. Encontró las respuestas a todas las preguntas, ¿entendés lo que te quiero decir? Tal cual. Por supuesto se ganó ese lugar, no es que lo agarraran por la calle caminando, no, el tipo hizo un esfuerzo y llegó a ese lugar y el tipo es en esencia la felicidad misma. Ahí lo tienen en cariño, los que nos están viendo con nuestro abuelo, lo pueden ver, vos fijate, ¿no? Sergio, querido, bienvenido a la trinchera. Bueno, muchísimas gracias, qué presentación que leí, pero realmente... Pero escuchame, ¿miento? Tengo el placer, no, en absoluto, tengo el placer de trabajar de lo que amo. Y no es poco, y es algo que se lo deseo hasta a mis hijos, que ojalá puedan ellos encontrar lo que realmente les gusta hacer y lo puedan desarrollar y vivir de eso. Lógico, lógico, claro, porque te levantás distinto. O sea, vos lograste esto después de mucha fuerza, por supuesto, esto no es fácil, ¿no? La meritocracia tiene mucho que ver en esta historia, ¿no? Te forzaste. Pero si lográs esto de levantarte todos los días y laburar en lo que te apasiona, y ya muchas respuestas las tenés resueltas. Sí, 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 soy coincidente. Y la meritocracia viene acompañada justamente de eso, ¿no? De trabajo, dedicación, esfuerzo. Exacto. Y si a eso le agregás que no lo sentís como una carga, porque yo me he perdido años, fiestas, todo me he perdido por estar en este... Lógico, lógico. A ver, te convocamos en este caso puntual por esto, ¿no? Por esta ocupación actual tuya en este momento de ser jurado del Campeonato de la PISA. Y me imagino que te has encontrado con un montón de situaciones hermosas. Pero digo, a ver, contame tu balance, general. ¿Qué te llevas de esta experiencia? Bien, mirá, te comento. Para que más o menos yo, porque justo acaba de llegar un participante. Pues me encuentro en este momento evaluando todo lo que es... Empanadas. Y empanadas. Y hoy estamos con empanadas. Estás comiendo, te estás clavando una empanada, esa es la verdad, vamos a decírselo a la gente. Todo el tiempo. Está muy bien. Todo el tiempo. Qué lindo. Así que, no, no, venimos ya, sabés cómo, ¿no? Probando empanadas, pero cada vez, te sorprende, cada vez una más rica que la otra. Increíble. Qué lindo. ¿Cómo ha crecido esto, no? Porque uno decía hace unos años, empanada, la tupumana y la salteña y se acaba el mundo. Y ahora, evidentemente, todo se está ampliando, ¿no? Sí, 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 totalmente. Cabe destacar algo no menor, es que cada... más allá cada provincia tiene su empanada, sino que cada casa tiene su empanada, su propia forma de hacerlo, que le da su impronta, ¿no? Y eso lo hace un producto maravilloso y tan noble que podemos poner lo que queramos ahí adentro. Sergio, Raúl, a que te saluda, es un placer. ¿Cuál es el criterio? Porque, digo, criterios hay muchos y todos son válidos. Se me imagino en el caso de la pizza, por ejemplo, yo soy de los tipos que creen que la pizza argentina es una de las más ricas del mundo, sin duda. Pero digo, el jurado que viene de Italia, tengo entendido que hay algún italiano, seguramente tiene un criterio de elección distinto a partir del paladar, de la cultura, de la forma en que creció, de cómo comió, de cómo se formó, distinto al, tal vez, el peruano. Tengo entendido que hay un jurado peruano también. Digo, ¿se unifican criterios o no? ¿Cómo se maneja eso? No, no, no. Es una muy buena pregunta. Te voy a contar. Primero, capacitamos a los jurados que son de otros países. En cada una de las mesas se encuentra un referente muy puntual, profesional, en el aspecto de las empanadas. Entonces, nosotros vamos hablando con ellos, indicándoles... Ellos tienen la libre elección, ¿sí? Pero a lo que voy es que lo vamos orientando y guiando. Si ellos traen salsas, por ejemplo, traen aditivo o algo por el estilo, les enseñamos cuando se hace si es una empanada tucumana, cómo es. Entonces, si es una salteña, que es lo que lleva todos los ingredientes. Por eso tenemos como criterio lo que es sabor, cocción, presentación y repulgue. Repulgue. Esto es la base, ¿no? Pero claro, vos decís, hay un mundo variopinto por relación a la pizza de la empanada. ¿Cómo llegás a la mejor, a la ganadora, a la pizza ganadora y a la empanada ganadora? ¿Por qué se llevan ese laurel? Se llevan ese laurel porque hay ciertos alineamientos también a cumplir dentro de lo que es un torneo, ¿no? Porque si no, sería un libre alberío y la gente puede hacer lo que quiera. Y hay ciertos requisitos que hay que cumplir. Dentro de esos requisitos, cada uno puede poner su impronta para generar ese plus que a uno lo destaca, ¿verdad? Pero los alineamientos de lo que es la cocción, la temperatura del horno, el bollo, el peso, el deudado, todo lo demás, eso está sujeto a la evaluación del curado. En caso de las empanadas, es el relleno, la masa, el sabor, el gusto, los condimentos, la cocción, las técnicas que aplican también influyen. Más allá de que cada uno puede poner lo que le guste, ¿no? Claro. Ahora, Sergio, tengo entendido que ayer 5 de junio se definía... Se comprendió más o menos, ¿no? Sí, sí, claro. Sí, 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 está claro. Te decía, tengo entendido que ayer se definió el campeonato para pizzas, digo, y tengo entendido que ganó un argentino. Es correcto, es correcto. Es argentino. Ganó un argentino porque... ¿Llegaste a probar la pizza de ese argentino? ¿Qué no podés decir de esa pizza? Porque, bueno, en definitiva, yo te podés escribir un libro de la pizza. Bueno, fue un incidente que cayó en mi mesa, ¿eh? Ah, mirá. Ah, mirá, justo. Fue un incidente que cayó en mi mesa. Pero acá tenés en cuenta que no solo lo evaluamos los tres personas, tres jurados, sino también está el juez de piso, que es el que evalúa el orden, la limpieza, la presentación, la técnica que usó, evalúa el horno, cómo deja todo, ¿se entiende? Claro, claro, claro. Entonces, pasó por un proceso de cuatro jueces. Y yo lo que te puedo decir es que técnicamente cumplía todas las aptitudes que, sin duda, ni siquiera lo dudo, nos va a hacer una muy buena representación en Italia. Mirá que bien. Mirá que bien. Ahora, ¿esta gente es, por decirlo de alguna manera, amateur o participó, no sé, de grandes pizzerías o pizzerías de barrio? ¿Tiene que tener experiencia o es amateur? ¿Cómo se elige a los participantes? Mirá, esa es la parte linda de esto. Justamente, como hablábamos recién de los cursos cortos, las capacitaciones, el tema de... o mi compañero hablaba, ¿no? Perdón. El tema de las capacitaciones, la apertura de las redes sociales, las recetas propias que usan y demás. Se ha presentado acá desde amateur hasta grandes profesionales. Obviamente hay una diferencia entre uno y otro en cuanto a velocidad, rapidez y demás, ¿correcto? Pero en cuanto a técnica hemos quedado sorprendidos porque realmente ha sido un nivel muy parejo. Y eso es sorprendente. Sergio, ¿qué hay de cierto, qué hay de cierto del amasado con el sudor del pizzerías? Eso es mentira, ¿no? Obvio. Eso es verso. ¿Por qué? A ver, contame, ¿cómo sería? Viste que dicen que... No, son cosas de barrio, pero cosas de barrio me respetan, ¿no? Sí, de hecho, había un comercial no hace mucho de un desodorante muy conocido, que bueno... Se plantea que el pizzerio tira por el aire la masa, la recibe... Son artesanos. Son malabaristas, Sergio. Sí, sí, claro. Bueno, bueno, vamos... La técnica con los malabares. Vamos, vamos con orden. A veces uno piensa... El tema del malabares... Hoy justamente vamos a estar evaluando freestyle, que corresponde a esa parte, la sección de malabares. Después, hay una técnica que es con los puños, que es para que se estire la masa, para después tirarla dentro de lo que es el horno de leña o el horno de gas, tipo nosotros lo conocemos como hornos de barro, ¿no? Acá son más industriales y demás. Eso es una técnica que se aplica. No significa que a veces la... Como que la cachería... Porque a veces queda medio, ¿no? Un poco entre... Dice, oh, mirá esto y con la cachería... Sí, 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 sí. Pero la realidad es que requiere justamente de una técnica. Lo mismo cuando empezás a estirar la masa para hacer lo que se llama el famoso cornichone, que es el borde aireado, ¿verdad? Ah, claro. Claro. Ahora, la fugaceta rellena... Porque yo a mí me gusta... Le decía a mi amigo Raúl, yo soy del barrio Boedo y tengo una pizzería histórica que voy siempre. Es cuadrada la fugaceta, no redonda, ¿no? Bien, eso originalmente era cuadrada porque no había moldeo solo por el estilo donde se trabajaba la fugaceta rellena. Originalmente era cuadrada. Las tradiciones de cuadrada. Acá se presentaron cuadradas y redondas. Son totalmente... Ambas son aceptadas. Ah, mirá. Ah, mirá. ¿Con qué marida, Sergio, una buena pizza? ¿Con vino o con cerveza? O con la gaseosa, ¿no? Con lo que más te gusta. Esa es la generosidad que tiene, ¿no? Yo en particular me gusta un buen Pinot Noir. Ahora, si... Hablamos de gusto, ¿verdad? Sí, sí, sí. Y si no, ¿por qué no? Con una buena cerveza que te barra bien el tema del aceite que te puede llegar a quedar en la boca para poder disfrutar después el próximo bocado. Lo que estoy salivando con esta nota, amigo. Sí, este... Yo quería... No, a ver, que vos me digas si yo estoy loco. Yo tengo... Acá en mi casa se come pizza los sábados a la noche. Y a mí... Se come buena pizza. Y a mí me gusta el domingo a la mañana, vos fíjate. A ver, ¿no? A ver. A ver, una pizza fría y comerla. En mi casa me tratan como un loco, como un ser totalmente... No, en absoluto. Es tan... No, 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 mirá como te interrumpo, mirá. Está muy bien. Absoluto. Y te explico por qué es tan generosa la pizza y la empanada. Como también... Porque yo también como empanada fría, así que imagínate, ¿eh? La pizza y la empanada. Es tan generosa como son guchitos de miga. Podés comerlo en cualquier momento. Está en un velorio. Exactamente. Exactamente. Y me deja muy tranquilo. Me deja muy tranquilo que nos plantees que esto es posible. Yo he llegado a mojar, te lo voy a decir, en el café con leche. La pizza de ayer. No, eso no. Les juro que... Bueno, deberíamos conocernos. Bueno, yo soy muy feliz comiendo. Y lo he llegado a hacer y me parece que está bien. Todo lo que te guste está bien. Digamos, todo lo que te guste. Sí, pero... ¿Qué es eso? Soy totalmente coincidente. Aunque no te guste a uno, pero contra el paladar ya no hay cuestionamientos. Exacto. Ya no hay cuestionamientos. Ahora, eso sí. No, yo no te permito que me pongas a ganar a la pizza, ¿eh? Ah, bien. Claro, bien. Hay límites. Bien, bien, bien. Es verdad. El postre, déjamelo para después. Sí, sí, sí. Está muy bien. Ahora, yo también planteaba, el hecho de inventar las cosas no te hace el mejor. Por ejemplo, yo he estado en Roma, a mí me ha gustado la pizza romana, me he comido mucho. Ahora, no me subyuga, no es que me parece que es la mejor del planeta. Yo creo que nosotros hacemos mejor pizza que los sanos. Ahí está, perdón. Porque justo están anunciando un participante y se entrecortó, te pido disculpas. No, yo te decía, inventar las cosas no te hace el mejor del mundo, ¿no? Por ejemplo, yo he estado en Roma comiendo pizza romana y, por supuesto, me ha gustado. Pero digo, no me gusta tanto como la nuestra. Para mí la nuestra es más rica. Totalmente de acuerdo. Bueno, yo tengo que esto va a ampliar la discusión y estamos ya entrando, esto se va a ampliar más. Yo tengo, se llama empanadasas mi local y yo creé la primera empanada mitad y mitad. Ah, mirá. Así que dos gustos en una empanada. Mirá. ¿Viste? La creatividad. Qué bien eso. Siempre y cuando te van que los vueltos, como dicen. Exacto. ¿Y qué variedad en una empanada a cimita y mitad? Podés mariar con lo que vos quieras, podés ir a distintas variedades, así que. Mirá. Sí, dame un ejemplo de esa empanada de dos gustos. ¿Cómo, cómo? La que más sale en tu local. La mitad de pollo, mitad de verdura, mitad de choclo, mitad de jamón y queso con chis varga. Para los chicos. Bien. Mirá vos. Mirá vos. ¿Qué es más? Bueno, Sergito, querido, te dejamos seguir trabajando. Muchísimas gracias. Extraordinario. ¿Dónde estás vos? ¿Dónde está tu pizzería? Eh, nos encontramos a usted, arroba morococina. Morococina, arroba morococina. Morococina, cualquier consulta que tengan, con mucho gusto estaré respondiéndolas. Muchas gracias. Bueno, gracias. Querido, abrazo enorme, te dejamos seguir. Abrazo enorme. Gracias. En esta tarea de ir degustando empanadas. Qué lindo. ¿Por qué no armamos un día algo así? ¿Por qué no lo llevas, Sergito? Qué lindo. Armemos algo así acá en la esquina de la radio. Dos, cuatro mesitas ahí y decimos que somos jueces. Claro, inventamos, qué sé yo, total. Qué lindo. Y que pasen todas las pizzerías del barrio y nosotros votamos. Yo te digo cuál es la mejor, exactamente, exactamente. Exactamente. Y le damos un premio que, qué sé yo, no sé. Que puede ser un cargar, cargar la sube, la sube cargada. Acá. Sí, dos viajes en subte. Cinco lucas de sube. Claro. Pero tú no tienes que acusar con el cargar forever. Cuatro.